El secretario de salud de Chandigarh, una ciudad de la India, secretario de salud, es este que le está dando la paliza al pobre señor, que parece que sí que está un poquito oído, que dicen que le ha dado un ataque cardíaco, y ahí está en la silla, dale que dale, toma que toma, dale a tu cuerpo, alegría Macarena, vamos a ver, agradecer que alguien haga algo, pero hay que tener cuidado con lo que se hace, vamos, es que el paciente te está parando, si el paciente tiene los ojos abiertos y te está diciendo que pares, muerto no está, si no está muerto no hay que reanimar, entonces no hay que darle semejante paliza en el pecho. En el caso en el que el paciente tuviera una parada cardiorrespiratoria, no se sostenería, no estaría sentado ni con los ojos abiertos, ni dándole la manita al otro que está al lado, vamos, que ya esto de dar la mano hemos humanizado hasta la reanimación cardiopulmonar, es una pasada, habría que hacerlo sobre una superficie dura, si el paciente no respira y no responde, sin parar las compresiones, y el paciente no se va a despertar y te va a pedir un chupito de agua. Gracias. 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 Gracias.